Tú, que me quieres tanto, sufres tanto por un nuevo sol. Y tú, vives esperando los días contando para amanecer. Y el mundo gira hoy, recuerda al menos hoy. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Boom, la bomba explotó. Hay pocos humanos, arde radiación. Viajamos a un planeta extraño, abrazados de la constelación. Y sin mirar atrás haremos nuevo hogar. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Somos sólo un par de pasajeros que el tiempo llevó. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Siempre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Símpre pienso que es mejor viajar ligeros sin decir adiós. Símpre dificil conllonado. Se abrошe la